Hay que ver los que representan a los keynesianos, a los que representan al libre mercado, que es la competencia del intervencionismo, y a partir de ver ahí quién es el que pega golpes mejores que por ahora. El libre mercado es el gran ganador. ¿Qué haces, Ramiro? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Bien? ¿Todo bien? Che, ¿te parece si hablemos sobre la pelea entre el intervencionismo y el libre mercado? Hay como un ganador cultural que es el intervencionismo, que todo el mundo cree que el Estado presente, el Estado grande es capaz de resolver los problemas, y hay otro pensamiento que es el que realmente se está imponiendo en los países que están avanzando, que es el libre mercado, donde se cree en el individuo, en las capacidades individuales para poder progresar. ¿Qué pensás de esto? Es una pelea interesante que perduró por muchos años y seguramente va a seguir estando. Hay una cuestión, como planteás vos, cultural y otra que es la realidad. Exacto. O sea, hay que ver los que representan a los keynesianos, a los que representan al libre mercado, que es la competencia del intervencionismo, y a partir de ver ahí quién es el que pega golpes mejores que por ahora. El libre mercado es el gran ganador. Seguro. ¿Analizamos golpe por golpe? Dale. El primer golpe, si te parece, puede ser el del crecimiento económico. Imaginate que corramos vos y yo hasta allá al fondo, y a vos te pongo una mochila de 10 kilos, y yo corro así como estoy. A priori, si no estás mucho más entrenado que yo, debería ser el resultado final que yo te gane por goleada. Bueno, eso es un poco lo que funciona en el libre mercado y el intervencionismo. En el libre mercado, aquellos individuos que tienen mucho menos peso para poder hacer crecer sus empresas, su libre ejercicio profesional y su libre actividad comercial, pueden tener mucha más capacidad de desarrollo que aquellos que tienen que tener un peso sobre lo que son los impuestos y las cargas del Estado. Y esa es la gran diferencia que hace que haya mucho más incentivo para aquellos países que tienen mucho peso fiscal mucho menor que aquellos que tienen un peso fiscal mucho más alto. ¿Qué pensás de esto, Ramiro? Bueno, tomando el ejemplo de la carrera, es esto como correr una carrera de 100 metros o correr una maratón. El intervencionismo siempre piensa en el corto plazo. En cambio, el libre mercado está pensando en el largo plazo, enfocado siempre, como planteás vos, en el individuo. De otra manera, también lo puedo plantear en términos de pelea, que es lo que está pasando. O sea, uno quiere ganar de knockout rápidamente, y siempre se queda a mitad de máquina porque no tiene las fuerzas suficientes. El otro trata de ganar knockout o ganar por puntos a lo largo de toda una pelea constante entendiendo los ciclos de la economía. El segundo punto es la creación de empleo, porque no todas las personas son emprendedores, pero sí las economías necesitan generar empleo. Y volvemos al mismo ejemplo. Imaginate que vos tenés que contratar un empleo y tenés que pagar dos sueldos. Hoy, en la mayoría de los países que tienen un alto nivel de intervención, estás pagando no dos sueldos, pero casi un sueldo y medio. Entonces, la posibilidad de generar nuevos empleos para aquellos emprendedores que están prosperando es mucho más dificultoso. Y en aquellos lugares donde las cargas laborales son más bajas, la posibilidad de crear empleos formales es mucho más simple. Hoy, en la economía nuestra, necesitamos casi crear 6 millones de empleos en los próximos 8 años. Y si no tuviéramos este apiezo en las cargas laborales, sería una tarea mucho más simple. ¿Qué pensás al respecto, Ramiro? Bueno, complementando un poco lo que estás planteando, que está muy bien, el tema también es qué tipo de empleo, la calidad del empleo. O sea, hay empleos que pueden ser tapar baches y hay otros empleos que pueden ser crear autopistas. El intervencionismo, como siempre piensas, en el corto plazo está tapando los baches. Entonces, en cambio, el libre mercado lo que trata de hacer es generar valor agregado. ¿Cómo? Haciendo que el individuo trabaje con su cabeza, que trabaje con su racionalidad, por decirlo de alguna manera, para que la economía y para que nuestra calidad de vida mejore todo el tiempo. Sin duda. Otro punto central de la economía es la creación de capital. Y el capital se crea siempre a partir del ahorro. Cuando vos querés encontrar otra fórmula mágica, ya sea emitiendo dinero o financiándote de manera recurrente hasta el infinito, empezás a tener otro tipo de problemas. El único capital genuino proviene del ahorro. Y el ahorro es la propensión a consumir en el futuro. A partir de ese ahorro, las personas que están ahorrando lo colocan en un lugar que puede ser un mercado de capitales. Y en ese mercado de capitales, los inversores o los empresarios tienen fluidos capitales para poder llevar adelante inversiones. El libre mercado propone ese tipo de financiamiento. Y el intervencionismo, como está mirando permanentemente a corto plazo, propone otro tipo de alternativas, que es o endeudarse, o emitirse, o generar incentivos particulares para promocionar actividades económicas de manera artificial. Con lo cual, eso genera generalmente crisis sucesivas. Cuando vos estás impulsando o anabolizando una economía, en algún momento ese anabólico se corta y genera efectos adversos. ¿Qué pensás respecto a esto, Ramiro? Bueno, me gustó el concepto que planteaste de los anabólicos. O sea, el intervencionismo toma anabólicos, que eso sabemos todos, que las consecuencias que tiene, si vos lo tomás por mucho tiempo. O sea, todo dura a corto plazo. El gran lo que estás planteando vos es ejercitar los músculos, que en este caso es el músculo del ahorro. Que el músculo del ahorro, cuando vos lo ejercitás, se convierte en inversión. Y la inversión lo que piensa es en el futuro. Es para pensar, para no ser egoístas con nosotros mismos y decir, quiero tener un futuro mejor. O sea, nos beneficiamos como individuos, pero nos beneficiamos como sociedad. En cambio, el intervencionismo lo que dice, dice, consumí, gastá. Lo que pasa es que en el corto plazo, cuando consumís de manera inapropiada y no invertís, en algún momento te quedás sin músculos. Si no tenemos a free market, no te quedas, y los grandes enemigos de la free market, los dos enemigos de la free market son dos separados grupos, mis compañeros académicos y mis compañeros académicos. Mis compañeros académicos y mis compañeros académicos, los compañeros académicos de la free market, no amigos. Los académicos, los académicos, los académicos, los favoritos de la free market, los que no están en favor de eso, con este político correcto nonsensuos que se van a pasar. Pero, históricamente, los académicos han siempre habido en favor de la free market for themselves. Quieren ser capaz de decir lo que quieren, 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 pero no están en favor de la free market for everybody. Se pueden decir que lo19 y se puede entender mejor lo que es para el médico. Y NY, todos ustedes saben que lo pueden tener la economía mejor que los individentes pueden paraOR son en favor de la free system Pero cuando se trata de su propio negocio, quieren ir a Washington y obtener una tarifa especial para proteger su negocio, quieren una deducción de taxa especial, quieren una subsidia de taxa. Liberales y creyendo en el individuo y en las capacidades individuales. Y hoy tenemos un país absolutamente intervenido con una participación del Estado casi de la mitad de la economía y es una enorme paradoja. En la constitución de Alberti habla de derechos y habla de garantías. Y hay una confusión de estos términos tan grandes que genera una distorsión de lo que la gente necesita para sobrevivir en un Estado y lo que le está pidiendo al Estado. Hay como una incongruencia respecto a eso. Un derecho es que vos tengas derecho a la salud y la otra es que el Estado te lo tenga que garantizar. Una cosa es que vos tengas derecho a la educación y otra cosa es que el Estado te la tenga que garantizar. Una cosa es que vos tengas derecho a una vivienda y otra cosa es que el Estado te la tenga que garantizar. Y esa confusión hace de que le estamos pidiendo como sociedad a un Estado algo que no va a poder cumplir nunca. El libre mercado no existe. La economía libre, que suena hermoso como título, no existe. El no dirigismo no existe. La economía o la dirige el Estado en beneficio de las grandes mayorías, del crecimiento del país, de sus empresarios, de sus comerciantes, de sus trabajadores, o la dirigen las corporaciones en beneficio de unos pocos. No hay otra forma. Bueno, esa es también una parte de la gran pelea que hay. O sea, ¿qué le corresponde al Estado darle a sus individuos? La realidad es que las personas somos los que vamos a crear valor y el Estado lo que tiene que hacer es regularnos para que eso funcione bien. Tal cual. No brindarnos todos los servicios porque el Estado es ineficiente. ¿Por qué? Porque el Estado somos todos pero no es nadie. Exacto. O sea, hay que ir en contra de eso. ¿Por qué? Porque hay que poner la sumatoria de los individuos es la que tiene que hacer la diferencia y no el conjunto de la gente de por sí, por naturaleza, que salga perfecto todo porque eso nunca funcionó en el mundo y por eso es que el libre mercado sigue ganando batallas y peleas y no está en esta discusión que seguimos acá en la Argentina del intervencionismo que ya está ganada hace tiempo en el resto de los países desarrollados. En la mayoría, la mayoría de los negocios son enemigos de los mercados libres. Los beneficios de los mercados libres son los hombres invisibles, los consumidores, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores. Esas son las personas reales que benefician de los mercados libres. Pero, infelizmente, no tienen el tipo de cláusula político. Y en esta incongruencia social hay como golpes bajos en esta pelea. Porque, por un lado, la sociedad le pide a un Estado una tarea titánica que nunca va a poder cumplir. Dame trabajo, dame salud, dame educación, dame casas. Y, ante esa situación, hay dos posturas. Una que dice, che, esto no se puede hacer. Vos tenés que proveerte cada uno de esos servicios que me estás pidiendo y yo, como Estado, voy a proteger de que todo lo que vayas logrando, nadie te lo quite. Y que todo lo que propongas hacer, mientras no violes los derechos de los demás, lo vas a poder hacer. Eso es la función del Estado. Y hay otro que te dice, yo te voy a dar todo eso. ¿Quién gana la política, claramente? ¿El que miente o el que dice la verdad? Bueno, claramente está demostrado por lo que estamos hablando de todos los países que lo han logrado que no es a través de la mentira, a través de decir que se puede hacer magia. Porque un poco lo que estás planteando es hacer magia. O sea, ganar esta batalla directamente repartiendo billetitos del Monopoly. Sí, haciendo trampa. Como acá en Argentina, darnos billetitos y con eso hacernos ilusionar de que estamos teniendo algo que realmente no tenemos. Y que no lo que estamos generando son problemas para no poder llegar al último round de esta famosa pelea. Y la economía es atravesada por la política, ¿no? Y las decisiones de política económica se toman de manera diferente. Hoy tenés una sociedad que demanda y pide al Estado resolverme los problemas. Y ante esa postura, que a priori, como dijiste anteriormente, es mágica, querer resolver los problemas a toda la gente es imposible, tenés dos tipos de golpes. Un golpe certero, que es decir la verdad, no se puede resolver y cada uno de ustedes tiene que resolverlo por sí solo. Y yo voy a garantizar de que entre ustedes no violen sus derechos, que es la de los países de libre mercado. Y hay otra postura con un golpe bajo, que es decir, yo voy a poder resolver los problemas. Y a partir de eso, tratar de meterse en una tarea titánica de querer cada vez más resolver problemas de manera más ineficiente y a un costo cada vez más alto. ¿Qué es lo que hacen los partidos, los países populistas? Así es. O sea, un poco como lo estás planteando, es ¿qué es mejor? ¿La verdad o la mentira? Todos fuimos educados para ir por el lado de la verdad. A veces la mentira, que duele ser de corto plazo, por eso cuando hablamos de intervención, hablamos de corto plazo, es lo que nos hace ilusionar de que algo está funcionando bien. Pero después nos vemos en paso del tiempo que esos golpes vuelven con más fuerza. Y ahí es cuando empezamos a decir qué es lo que estuvimos haciendo y en qué estuvimos perdiendo tiempo. Es ahí donde el libre mercado tiene que imponerse a partir de los individuos diciendo no quiero que me mientas más, quiero que me digas la verdad. Y a partir de ahí vamos a estar ganando la batalla cultural que se está dando hace tanto tiempo. Y en la mayoría de los países se la ha ganado el libre mercado y en otros como este todavía estamos hablando de este tema. Tal cual. Y hablando de financiamiento, Javier Milei, que cada vez está ganando más espacios en los medios de comunicación, hace referencia permanente a meter una bomba en el Banco Central. Esa acción terrorista, al menos como suena, está fundada básicamente en no facilitar esta trampa que comentabas realmente. Cuando el Estado se queda sin recursos porque gasta más de lo que ingresa, tiene diferentes alternativas de financiarse. Una es pedir plata prestada, pero cuando vos estuviste 70 de los últimos 80 años en default, nadie te quiere prestar. La otra es emitir deuda. Y emitís deuda a través de una maquinaria que se llama Banco Central. El Banco Central no siempre estuvo, la gente cree que estuvo de toda la vida. Y es un instrumento que tiene menos de 90 años, el Banco Central. Y Milei dice, vamos a dinamitar el Banco Central. A lo que se refiere realmente es a quitar esas atribuciones de poder hacer una moneda que es mentira y que permita en el corto plazo resolver estos problemas generando a largo plazo terribles problemas para la sociedad. Exacto. O sea, lo que se está planteando un poco es qué mal se utiliza el Banco Central. Qué mal se utiliza porque se está utilizando desde la política. Desde la política para hacer esta mentira que hablábamos antes y hacernos creer en el corto plazo que tenemos plata en nuestros bolsillos. Pero después lo que nos damos cuenta es que después nos quedamos sin plata en el bolsillo, que no llegamos a fin de mes porque simplemente son ilusiones monetarias. Esto es como estar jugando al estanciero o al Monopoly y que en todas las rondas nos den un poco más plata a todos. En un momento el juego se distorsiona. ¿Por qué? Porque hay alguien que está haciendo trampa. ¿Y qué pasa? Y está siendo cómplice al resto. A nosotros nos dan plata de un mal financiamiento porque no termina siendo un financiamiento, tiene que ser un financiamiento de corto plazo que no funciona. El financiamiento de largo plazo que tendría que ser el tomar deuda también es mal utilizado. Entonces con esa excusa utilizan la trampa de imprimir plata y es ahí cuando se empieza a distorsionar toda la economía. O sea, la realidad es que el Estado tiene que replantearse desde una base que es tratar de no gastar más de lo que le ingresa. A partir de ahí no va a tener que ir a esa herramienta. Pero como la tiene ahí para hacer trampa y para mentirnos, la va utilizando todo el tiempo y es cuando empezamos a entrar en estas cuestiones tan drásticas como tenemos que hacer desaparecer el Banco Central. Bien, bueno, en esta pelea la verdad que nosotros podemos estar hablando mucho y la realidad es que nuestro país está eligiendo un camino. Hace un año hubo elecciones presidenciales y se eligió un rumbo de la política y un rumbo de la economía y parecería que acá está ganando el intervencionismo. Pero si analizamos los 25 países que mejor le van al mundo en este momento, 24 tienen libre mercado. Eso nos marca una pauta de que en el resto del mundo donde los boxeadores están con las manos libres gana aquel que profesa la libre actividad económica, el libre mercado y que impulsa al individuo a dar lo máximo de sí, ¿no? Así es, o sea, lo que está pasando es el mundo está en pleno crecimiento desde el 2010 que no para de crecer. A pesar de la cuarentena y todo lo que pasó con el tema de la pandemia, el mundo pudo sobrepasar eso y va a recuperar rápidamente esta situación de este cisne negro como se dice en la economía. O sea, los países ya tomaron un rumbo, los países que crecen están todos hacia un rumbo, hasta países que capaz no tienen régimen democrático como China han decidido que el libre mercado es el camino. Si bien la economía china está estrictamente controlada por el Partido Comunista, Pekín se muestra cada vez más como defensora del libre comercio. En la cumbre de la ASEAN en Singapur, el primer ministro Li Keqiang volvió a impulsar la idea de una zona de libre comercio. Esto no solo beneficiará a la gente de la región, sino que también enviará una fuerte señal al mundo de que defendemos e impulsamos el libre comercio. En la Argentina seguimos teniendo una discusión que no tiene sentido, que del otro lado nos dicen, se quedaron en el tiempo, nos tenemos que actualizar. ¿Por qué? Porque al mundo le está yendo bien. El mundo bajó la pobreza, el mundo crece, el mundo genera mejor calidad de vida para todos. Desde la tecnología y la digitalización, esto se aceleró de una manera impresionante que hay que aprovecharlo y no nos podemos quedar afuera de eso. Seguro. Y yo te paro acá en el Puente de la Mujer, te agarro un día a la mañana y por lo menos te interrumpo dos minutos para charlar de estas cosas que son sumamente interesantes para todos. Bueno, es parte de eso, el libre mercado. Hay que disfrutar el libre mercado que nos da la posibilidad de caminar por ahora. Seguro. Gracias, Ramiro. Nos vemos. Gracias a vos, Diego. Gracias, Ramiro.